¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más al canal de SubwayHunter. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la duración teórica y la duración real de muchos productos de cosmética y maquillaje. Así que no me voy a liar mucho más y vamos allá con el vídeo. Para comenzar con el vídeo, todos los productos de cosmética, al igual que los productos alimenticios, tienen una determinada duración después de su apertura. Esta duración estimada nos viene indicada generalmente en la parte de atrás o inferior del producto. Estaré dejando por aquí alguna foto. Y es más o menos eso que veis, una especie de tarrito abierto que pone una cantidad en número y una M. La M simboliza mes, ¿vale? Y pues obviamente el número es la cantidad de meses. La mayoría de ellos son 8 meses, 12 meses... Generalmente nos suelen pasar los 12 meses, ya que un año es una cantidad bastante considerable para un producto después de su apertura. Pero una cosa es la duración real del producto y otra cosa es la duración que nos viene estimada. La duración real del producto viene determinada por varios factores. Qué tipo de envase tenga, dónde lo tengamos guardado y con qué frecuencia lo usemos. Por ejemplo, una mascarilla que solo usemos una vez a la semana y guardemos, por ejemplo, en un cajón o en un armario, durará más debido a que está en un ambiente fresco y seco y no se abre muy a menudo que, por ejemplo, una mascarilla o una hidratante que estamos abriendo todos los días. También es cierto que una mascarilla que usemos una vez a la semana también nos va a durar más tiempo que una hidratante que usemos todos los días. Así que casi todos los puntos están hechos para que en el plazo de un año o un año y medio los consumas sin que lleguen a su fecha de caducidad. A continuación os voy a enseñar una serie de productos y os voy a comentar el tiempo estimado de caducidad y personalmente cuál observo yo que es el tiempo real de caducidad. Como os digo, esto varía mucho en función de los envases, así que os iré explicando con calma por qué se tardan más en caducar o cómo prevenir que se caduquen más tarde de lo que realmente dice el envase. Antes de enseñaros los productos, os voy a comentar un par de trucos para que los productos duren muchísimo más. Empezando por los productos cosméticos, una manera de que duren muchísimo más es guardarlos en un lugar fresco y seco, sea sea un armario o un cajón, vaya, y asegurarte de que los cierras bien, ¿vale? De que cuando los cierras están bien cerrados y te va a costar un poco abrirlos la próxima vez. Esa es la mejor manera de que los productos de cosmética duren más tiempo. En el caso de que estés usando un producto con vitamina C, productos estilo mascarillas o tónicos, una buenísima manera de que duren más es guardarlos en la nevera, porque eso evita la oxidación temprana. En el caso de BB Creams, mi recomendación es cogerla siempre con bomba, ya os enseñaré una que tengo aquí. En el caso de las BB Cushions, es mientras las estás usando, cerrar la tapita, porque lo mismo, se oxigenan con el aire, ya os lo explicaré con más calma. Y luego os hablaré en el caso de los delineadores, rimels, barras de labios y esas cosas. Vamos allá. Personalmente encuentro los productos con bomba muchísimo, muchísimo más útiles y mucho más cómodos que los productos con boquilla normal, simplemente por el hecho de que tú no tienes que abrir el frasco para sacar el producto, sino simplemente apretar, lo cual evita la oxidación temprana del producto. Los productos se oxidan cuando están en contacto con el aire, cosa que no pasa para nada con los productos de bomba, así que productos con bomba geniales. El Wonder Pore tiene supuestamente una caducidad de 12 meses, este lleva conmigo 12 meses y está prácticamente como nuevo. En el caso de los tónicos, especialmente si contienen alcohol, también en el caso de los aceites, que supuestamente también tienen una caducidad de 12 meses, la manera más fácil de saber si están caducados es tristemente cuando huelen raro o cuando te levantan alguna reacción alérgica en la piel. Si nunca tan antes te la habían levantado, obviamente. Si tú el primer día que usas un producto ya te hace una reacción alérgica porque no es compatible con tu piel, pues no lo usas y ya está. Pero si un producto que nunca te había levantado ninguna reacción alérgica, de pronto al año, al año y dos meses, o incluso a los ocho meses, te empieza a levantar algún tipo de reacción alérgica y ves que el olor ha cambiado, probablemente es que esté caducado. En el caso de los serums, la duración también suele ser de 12 meses, sin embargo, estos sí que se suelen caducar a la edad temprana, es decir, cuando llegan los 12 meses ya se empiezan a poner un poco feos. Tengo que comentaros que no suelen llegar a los 12 meses, como muchos suelen llegar a los 5 o 6 meses, el frasco viene preparado para que duren menos de 12 meses. Pero si por alguna razón es un serum que solo utilizas una vez a la semana, dos veces a la semana, y tienes miedo a que se empiece a caducar una vez llegado a los 8 o 11 meses, simplemente metelo en la nevera, en un instante alto, en un instante que no te moleste, y eso les va a alargar la vida muchísimo. En cremas y mascarillas, la duración también suele ser de 12 meses, en esa mayoría es de 12 meses, pero bueno. En este caso, la caducidad se nota enseguida, ya que los componentes empiezan a separarse, empiezan a oler extraño, cambian de color, ves que les empiezan a salir como unas especies de aceites, es muy asqueroso, a mí me pasó con una mascarilla, pero en esto la caducidad no tiene ningún arreglo, se guardan en lugar fresco y seco, armarios o cajones, donde mejor te venga, y cuando caducan, pues caducar, estas no hay maneras de hacerlas durar más. Tengo que comentar que tengo un exfoliante de esta misma colección de Tori y Molly, y lleva conmigo año y medio, algo así, está como el primer día, no sé si es por la composición o por qué, pasando a los productos de maquillaje, vamos a comenzar por el principio, los correctores tienen una duración en general de 12 meses, como insisto casi todos los productos, la mayoría de correctores se presentan en tres formatos, el formato que es el barra, que os dejaré para que haga una imagen, este formato que es lo que yo llamo el formato gloss, y este formato que es lo que llamo el formato tubo, este no es coreano, este es de Kat Von D, pero bueno. Este tipo de formatos se suelen acabar bastante rápido, por desgracia luego tienes que andar rebañando y es bastante complicado. Personalmente y a la larga he descubierto que no son de mis favoritos, ya que se oxidan con mucha facilidad. Para usar estos productos tienes que estar saco, aplico, vuelvo a introducir, vuelvo a sacar, aplico, vuelvo a introducir, así constantemente. Esto hace que se oxiden con relativa facilidad, así que recomendaría este tipo de formato especialmente para la gente que usa bastante corrector y que se les acaban enseguida. Sin embargo para la gente como yo, que solo se aplica un poquito de corrector en la zona de las ojeras y poco más, os recomendaría este tipo de formatos. No tiene por qué ser el de Kat Von D, hay formatos coreanos, hay correctores de coreanos excelentes en este formato, simplemente porque tú solo tienes que apretar para depositar el producto y no está tan expuesto a la oxidación. Los siguientes productos de los que os voy a hablar son las BB Creams. Las BB Creams tienen generalmente dos tipos de boquillas, o bien la normal habitual o la de bomba, que suele ser esta. Personalmente encuentro que las de bomba duran un poquito más que las de boquilla normal, simplemente porque el producto no entra en contacto con el aire hasta que lo sacas. Aún así las de boquilla normal duran también bastante, no os lo voy a negar. Su fecha de caducidad estimada es de 12 meses y a mí algunas han tardado hasta 12 años en caducarse. No sé cuándo tardará hasta de lío, la verdad. La manera de saber cuándo está caducada una BB Cream es muy sencilla. Los componentes se separan, empiezan a oler mal, cambian de color, y eso en lugar de una base de maquillaje parece a argamasa para montar un piso, así que se nota bastante bien. Si veis que vuestra BB Cream cambia de color, de composición o de textura, fuera porque eso es que está caducado. Y siguiendo con los productos de maquillaje, os voy a hablar un poquito de las BB Cushions. Las BB Cushions, como las BB Creams, tienen una caducidad estimada de 12 meses, pero esto es una caducidad demasiado estimada, demasiado irreal. La caducidad real de una BB Cushion depende completamente de cómo la uses. Si es el tipo de persona que coge, la abre, se maquilla con ella abierta y la deja ahí abierta y olvidada de la mano de Dios, probablemente en un mes ya la tengas caducada, seca, fea, horrible, en fin, como una piedra, y tengas que comprarte un recambio nuevo. Sin embargo, si las usas correctamente, tiene una duración de año y medio hasta dos años, si es que te dura dos años, porque no duran dos años. Ahora, ¿cómo es el modo correcto de utilizar una BB Cushion? Bien, cuando tú abres tu BB Cushion y la tienes así, tú tienes que abrirla para coger la esponja, coger producto y maquillarte. Bien, el truco para que dure más es, cuando la abres, coger producto, cerrarla, aplicar producto, vuelves a abrir, vuelves a coger producto, cierras y vuelves a aplicar. Esto evita que la esponja, el Cushion, esté menos en contacto con el aire, con el oxígeno, que tenga menos tendencia a oxidarse y que dure bastante más tiempo. Y pasando a los últimos productos de maquillaje, de cuya caducidad os quiero hablar, que bien hablo hoy, por favor, os voy a hablar de los delineadores líquidos y de los rímelos. Los delineadores líquidos y delineadores en gel tienen una caducidad de 12 meses, aproximada, pero la caducidad real depende, de nuevo, de cómo los uses. En el caso de los eyeliners en gel, recomiendo lo mismo que con las BB Cushions, entre toma de producto y toma de producto, tápalo, porque eso evita que se seque y que se oxide. Y en el caso de los delineadores, al igual que en el caso de los rímelos, lo que recomiendo es muy simple, no hagas esto. ¿Vale? Yo puedo hacer esto porque esto está bastante seco, no sé ni cómo me ha pintado. Eso mete un montón de aire en el producto, especialmente en el caso de los rímelos. Y de nuevo, aire implica oxígeno y oxígeno implica oxidación. Así que recuerda que tu delineador y tu rímel son precisamente eso, delineadores y rímels, y no zambombas. Y bueno, chicas y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy. Espero que lo hayas encontrado útil y espero que me haya explicado mejor de lo que yo creo que me he explicado, porque yo estoy un poquito dormida. Así que, eso ha sido todo por el vídeo de hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!